No da su bequita, me muero porque me quieran, por estar en sus trajes, en sus trajes ya me digan, vida mía, te quiero tanto. Tremendo son los sueños que tienen la otra. Ayer mató un moreno lleno de rosas. Y una capa que dice cosas hermosas. Tremendo son los ojos que no se entienden locas. Música Música